¡Yahaira! 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 ¡Boutto! ¡Standarts! ¡Standart! ¡Standart! ¡Boutto! ¡Eso! ¡Eso es nuestro camaradyo. ¡No! ¡Ahí, ahora! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡A ver! ¡No! Si me encantan puños de sierra, jóvenes los llevo al tubay y al tubay no es roma, esas cosas no me gustan. Bueno, entonces, después de la presentación de la banda, va a haber la presentación de la cantante del momento, Yamaira, luego los cañonazos, linda gente de Mercedes y sus lugares vecinos, esta pieza es de ustedes, aprovechémosla a lo máximo. Bueno, ahí vamos, bárbaro, y Amaira, coja, sería el mentido también. ¡Ay! No, por algo me gustan, ya hay un bárbaro, no, así está. ¡Bárbaro, baila, baila! Bueno. ¡Ahí está! Tienes que aprender de los babos de la cañicorra, Yamaira. ¡Ah, no, no! ¡Mis gracias! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí 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 está! Y el ensayo de la sociedad, los hermanos, podría ser que todos los niños, como yo, todos los niños. Y el ensayo de la sociedad, los hermanos, los hermanos, los hermanos, los hermanos, los hermanos. Y el ensayo de la sociedad, los hermanos, los hermanos, los hermanos, los hermanos, los hermanos, los hermanos. Porque las cachiporras creo que tienen dos años más que ellas, pero... Ya vamos a investigar si son hermanas las cachiporras porque se parecen las tres. Ya vamos a investigar los primos, hermanas, algo así de buena. Cuatro, doce. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. Ahí está. Qué orgullo tener con nosotros a la comunidad. La coordinadora departamental de bienestar social en Mierda Pineda. Y en el campo de la vicegobernadora del departamental La Paz. Por supuesto, va a ser enorme. Y en el campo de la vicegobernadora del departamental de bienestar social en Mierda Pineda. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video